El gobierno nos dañó completamente la salud, por completo, estamos todo el tiempo peleando tutelas, en este momento estamos esperando la respuesta de una tutela sobre mi paciente, pero es muy triste. El sistema de salud en Colombia se encuentra en un momento de incertidumbre. Con la intervención de varias EPS en el Valle del Cauca, se estableció la medida del giro directo obligatorio en el régimen contributivo a las EPS del país. Sin embargo, esta solución no ha logrado equilibrar las deudas en estas entidades y los usuarios son los más afectados. El pasado mes de abril, el presidente de la República firmó un decreto que establece el pago directo, es decir, sin intermediarios, a las instituciones y entidades prestadoras de salud EPS, sin pasar por la EPS. Esta medida en salud automatizaría los recursos, estableciendo el giro directo de esta manera. La ADRES debe realizarle el pago a las EPS y proveedores del servicio de salud el mínimo del 80% de los recursos, que por concepto corresponden a la unidad de pago por capitación UPC, y el otro 20% está destinado a la CPS. La CPS estaba manejando el 100% de esos recursos en la tesorería de ellos y hacían los pagos o el direccionamiento de los recursos de acuerdo a sus criterios. En este caso, lo que se hace es una medida de protección en la que, desde el nivel central de la ADRES, se mantiene ese 80% para garantizar que va a fluir de una manera predecible y rápida. El restante 20% es muy valioso traerlo a esta conversación porque hay algunas instituciones, especialmente el aseguramiento, que han considerado que el 80% no es un mínimo, sino que es un máximo. Es decir, que se ha convertido como en una especie de techo y, por lo tanto, el 20%, algunos de nuestros afiliados, hospitales y clínicas, nos dicen que se está convirtiendo casi que en un descuento, como si ese otro 20% no aplicara. Actualmente, el sistema de salud obliga a los pacientes a asumir un aumento en el costo de los medicamentos, insumos, exámenes médicos y procedimientos que implican un largo tiempo de espera, y hasta la suspensión de servicios en las CPS. La excusa que nos dicen es que no hay, vengan en tantos días, la autorización, 15 días o hasta un mes para autorizar algo vital. Mi mamá posee una enfermedad que se llama una esporfiria y hay dos que tiene cáncer. Los dolores son horribles en los brazos, en la cadera, en las piernas, en las manos. No hay momentos que no puedo coger nada, ni hacer nada, ya yo no puedo lavar así, sino en lavadora, y eso es lo que más, lo que no me han dado cita. El retiro o la liquidación de EPS pueden conducir a la saturación de otras entidades a largo plazo. Esta problemática podría remarcar la desigualdad en el acceso a la salud y aumentar la carga financiera sobre el sistema y los usuarios. En el sector público donde estamos nosotros, como Hospital Universitario Cabeza de Red, nuestros mayores demandantes de servicios que son SOS, Ensanar, Asme Salud, son instituciones intervenidas, y eso ha desconfigurado obviamente una demanda súbita de pacientes, y está afectando ostensiblemente, digamos, la operatividad de la institución y obviamente nos vemos afectados por la falta de recursos en el Hospital Universitario del Pache. Debido a la situación financiera que atravesan los hospitales y clínicas en el país, se han planteado posibles soluciones para subsanar el déficit presupuestal. Esas dificultades requieren otra serie de medidas complementarias por parte del Gobierno Nacional. Se las estamos pidiendo a través de algo que hemos denominado el Plan Extraordinario de Liquidez, cuyo primer punto era el giro directo, que ahora lo estamos haciéndole estas adiciones en la petición al Gobierno de corrija lo que está disfuncionando en este momento, pero lo del giro directo se tiene que complementar con una liberación de las reservas técnicas para pagar cartera antigua, un llenar de recursos la línea de crédito FINDETER para que haya créditos blandos dentro del sistema de salud y ayude eso a pagar cuentas vencidas y dar liquidez. Como consecuencia, las IPS se ven en la obligación de reducir servicios y beneficios a los que los usuarios tienen derecho. Sin embargo, en el caso de no poder hacerlo, la salud de los pacientes se vería en graves problemas.